Hola amigos de ESPN.com, soy Dark Angel, soy luchadora profesional y les voy a comentar un poco de la preparación por mi concurso de físico que va a tener el Consejo Mundial de Lucha Libre. Los últimos seis años yo he ganado mi categoría, la rama femenil, y estoy preparándome para otra vez defender mi título y llevarlo al primer lugar otra vez. El concurso es abierto estrictamente a los luchadores profesionales del Consejo Mundial y es una oportunidad para todos nosotras de demostrar la disciplina que tenemos, el amor del deporte, el amor de la salud y también nuestra dedicación a nuestra empresa que es el Consejo. Lo más difícil para mí son las expectativas porque he ganado los últimos seis años y ahora yo quería representar o presentar un cuerpo un poco distinto ese año, un poco más delgada, un poco más afinado y para mí esa es la parte más difícil, básicamente alcanzar mi propio potencial, no importarme tanto qué van a hacer las otras chicas que van a competir, sino enfocar en dar lo mejor de mí. Batallo mucho con las piernas, es la parte más difícil para mí, les trabajo dos veces a la semana porque tardan más en desarrollarse personalmente en mi cuerpo. No tengo muchos problemas en mi cuerpo, bueno, la cintura para arriba y yo siento que veo muchos cambios rápidamente, también en las pantorrillas, pero los muslos, los femorales, ahí es donde batallo un poco más y tengo que hacer el doble esfuerzo. No creo que haya secreto para ganar, yo creo que el secreto es ser disciplinado, hacer la decisión de que quieres mejorar tu vida, quieres mejorar tu aspecto y luego ser consistente, ser disciplinada, comer a las horas que debes de comer y hacer solo los ejercicios que sabes que te van a llegar a un cuerpo mejor. Prepararse como luchadora y prepararse para un concurso son dos cosas completamente distintas, pero la cosa que tienen en común es que son cosas que tenemos que hacer todo el año, no puedo decidir unas semanas antes de un concurso que quiero competir, igual en la lucha es una preparación constante y yo creo que eso es lo que me da la ventaja este año, es que es parte de mi vida diario, el entrenar, estar en el gimnasio. Las dos cosas son difíciles, pero las dos cosas me dan mucho gusto, me encanta entrenar la lucha, me encanta estar en el gimnasio, entonces quepa perfectamente en lo que a mí me gusta hacer. Les quiero decir que ese cuerpo que tenemos nada más que me encanta, se está en el gimnasio, tenemos uno y hay que cuidarlo mucho. Yo sugiero a todos que hagan ejercicio, que cuiden su dieta y que van aprendiendo de comer y de entrenar. No es algo que se puede hacer de la nada. A veces necesitas buscar a alguien que te guíe, que te ayude. Métense a aprender un poco en el internet o comprar libros para aprender un poco de eso porque realmente te puede cambiar la vida. Te hace sentir que puedes tomar el mundo y hacer cualquier cosa cuando estás en forma y feliz con el cuerpo que tienes. Entonces, nada más es eso. Hagan ejercicio, comen bien y échenle muchas ganas. Quiero mandar un abrazo, un beso a todos que están viendo ESPN.com. Gracias. 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 Gracias.